Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este día. En este día les voy a traer este video de un reto de Malte, chicas. Es más, es Malte que tengo, así que vamos a estar haciendo este reto. Vamos a ver cómo se miran y espero que les guste y pues comenten abajo. Y esos deditos arriba, si les gusta, chicas, y pues vamos a comenzar. Bueno, chicas, aquí, chicos, vamos a comenzar y aquí tenemos la mano, las uñas y nada de esmalte porque vamos a comenzar este reto, chicas, sí, chicos. Miren, aquí tenemos los esmaltes y pues aquí tengo 60 esmaltes, todos los que yo tengo, chicas. Y miren, si les gusta, ya saben, comenten y dejen un me gusta. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este que es el primero. Vamos a ver cómo nos va quedando. Vamos a poner la primera capa, chicas, aquí, chicos. Vamos a estar poniendo aquí la primera capa, el esmalte 1. Bueno, así que vamos a comenzar. Y pues miren, así va quedando, chicas. Miren el resultado de 7 y pues me faltan todos estos, chicas. Miren, así que son bastantes. A ver cuál sería el resultado. Y pues vamos por el número 8. Miren, chicos, cómo va esto. Qué tal, qué tal, miren, llevamos 25 y miren cómo se ve esto. Wow, es algo increíble. Cómo se ponen los colores. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas y chicos, aquí ya terminamos. Miren, como pueden ver, aquí está el resultado de 53 esmaltes. Pensé que eran 50, pero me salieron tres más. Entonces, miren, y miren el resultado. Casi todas se me fueron por un lado, chicas, porque eran bastante el peso del esmalte. Miren. Y pues, este es el resultado, chicas, después de 53 esmaltes de varios colores. Y se siente extraño, 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 chicas, este, todo este poco de esmalte. Pero, al final, me gustó el color, los colores que se combinaron ahí. Me gustó, miren, aquí están todos los esmaltes que estoy utilizando, como pueden ver ustedes acá. Y miren, aquí les digo yo que qué bonito el color que se hizo en este dedo de acá. Miren qué preciosos se ven. Espero que les guste. Y pues, comenten abajo y dejen sus deditos arriba. Y este solo fue un reto de 53 esmalte. Y pues, nos vamos a ver el próximo video. Bye, cuídense.